Bienvenidos a este canal, hoy vamos a revisar un estudio que trata sobre la eficacia de carcinocin 200 y una mezcla de carcinocin 200 y chelidonium 200 en el cáncer hepático inducido por dimetilasobenzeno en ratones. Se condujo el estudio con el fin de observar si los remedios carcinocin 200 y chelidonium 200 por sí solos y ambos en combinación eran capaces de producir diferentes efectos protectores contra la hepatocarsinogénesis inducida por dimetilasobenzeno en ratones. Para aquellos que no saben esta sustancia, antes se utilizaba como colorante en los alimentos. Ahorita ya está prohibida su utilización para alimentos. Los ratones se dividieron en dos grupos. El grupo 1 fue alimentado con alcohol potentizado a la 200 para servir como grupo control. El grupo 2 se dividió en varios conjuntos. Unos ratones fueron alimentados con carcinocin 200, otros con chelidonium 200 y otros con ambas drogas en combinación, o sea carcinocin 200 más chelidonium 200. Se evaluaron varios marcadores para evaluar la efectividad de los remedios como aberraciones cromosómicas, inducción de micronúcleos, también varios biomarcadores de toxicidad como fosfatasas ácidas y alcalinas, glutamato oxalacetato, transaminasa, glutamato piruvato transaminasa y actividad de peroxidación lipídica en tres órganos de ratones tratados y también del grupo control a los días 60 y 120 se evaluaron por medio de microscopía óptica, de barrido y transmisión electrónica el hígado del daño tisular causado por la alimentación crónica con dimetilas o benzeno. Resultados. Ambas drogas administradas por sí solas mostraron efectos protectores contra la hepatocarsinogénesis inducida por dimetilas o benzeno, pero la alimentación de los ratones con la combinación de ambos fármacos, carcinocin 200 más chelidonium 200, parece haber tenido un efecto protector ligeramente mayor. Conclusiones. Los autores del estudio concluyen en que estos remedios tienen el potencial para utilizarse como medicina complementaria en el tratamiento del cáncer de hígado. Para comprender mejor por qué la mezcla de ambos remedios tuvo un efecto superior en comparación a la administración de cada uno por sí solo, les dejaré un link abajo con otro video que se llama el principio de Burgi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!